El gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, inauguró importantes obras de infraestructura en el área metropolitana de La Laguna, como el Puente El Tajito. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario informó que el Puente El Tajito es una obra de infraestructura muy importante para el área metropolitana de La Laguna. Agregó, hoy se pone en operación esta vía que mejorará significativamente la conectividad entre Gómez Palacio y Torreón con eficiencia y seguridad. El Puente El Tajito es una obra de infraestructura muy importante para el área metropolitana de La Laguna, como el Puente El Tajito. Estoy seguro que el presidente López Obrador apoyará esta región y puede tener la certeza de que los gobernadores de Durango y Coahuila trabajamos de la mano. Tengo la seguridad que para La Laguna viene mejores tiempos. ¿Juntos? Comentó ¿Juntos Jaremos de? Estoy seguro que el presidente López Obrador apoyará esta región y puede tener la certeza de que los gobernadores de Durango y Coahuila trabajamos de la mano. Tengo la seguridad que para La Laguna viene mejores tiempos. pic.twitter.com.g8w.bx6bx6g. José R. Aispuro T. Aroba Aispuro Durango, Januari 18, 2019 Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que junto con su homólogo de Durango, pusieron en marcha las operaciones del Puente El Tajito, vía de comunicación que conectará a La Laguna y dará fluidez al tránsito vehicular en esta región. Junto con el gobernador de Aispuro Durango, hemos puesto en marcha las operaciones del Puente El Tajito, vía de comunicación que conectará. pic.twitter.com.glufingetm.miguelriquelme, arrobae, saiquelme, januari 18, 2019 En tanto, José Rosa Aispuro supervisó los trabajos de construcción del distribuidor vía el Gregorio García en el segundo periférico Gómez Palacio Torreón donde se invierten más de 280 millones de pesos para beneficiar a los habitantes que constantemente se trasladan entre las diferentes ciudades que integran la zona. Supervise los trabajos de construcción del distribuidor vía el Gregorio García en el segundo periférico pic.twitter.com.9moltsvip.José R.Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, Januari 18, 2019 Finalmente, José Rosas Aispuro dijo que fue un gusto saludar al gobernador Riquelme y a los alcaldes Leti Herrera Ale y María Luisa Hachem, con quienes continúan trabajando en plena coordinación por el beneficio de los habitantes de la laguna en Coahuila y Durango. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments